¡Suscríbete al canal! No, no, Fer, Fer, lo que pasa es que tu coreografía nos parece muy divertida Pues me parece que se están riendo un poquito de mí, ¿eh? Pero la verdad es que a mí me divirtió muchísimo hacerla Además, que yo sepa, no muchos tuvieron una coreografía solista como yo en la película Fer, Fer, por favor, una vez más No, 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 Fer, 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 Fer Bueno, 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 ya, ya, déjenme entonces Fíjense cómo trabaja una estrella Triángulo, rectángulo, en el punto C Alfa es el centro de la circunferencia A, B, C A, B, C Seno, coseno, tangente Ángulo alfa del triángulo rectángulo En el punto C Ángulo alfa es el centro de la circunferencia Mi nombre es Peter McFarland Estoy a cargo de los cuadros musicales de la película Mi nombre es Karina Vargas Y soy la coreógrafa de High School Musical El Desafío Mi papel específico con los ensayos fue estar ayudando a la coreógrafa Siempre que había una escena con baile Ellos estaban ahí Para ayudarnos, para recordarnos la coreografía Peter con su humor Y Kari y Cintia apoyándonos en todo Actuar, bailar, cantar, nacer Filmar una coreografía es, wow Es increíble, la verdad Tuvimos que trabajar mucho Tenemos largas jornadas de ensayo Con talento solo no se alcanza Hay que ensayar Las coreografías en sí, entre sí, son totalmente distintas Tuvimos muchas clases de baile De diferentes estilos Jazz No pierdas el ritmo de tu corazón Que te llevará Te animará Cristóbal y Mariana cuando están bailando Son como mágicos La verdad que bailando es un placer verlos Vamos a cantar que tengo ganas de saber Cómo es estar un poco más Un poco más Los dos Estamos trabajando un estereotipo Tiene que ser esta cosa que las tres sean muñecas a cuerda Para hacerlo, resaltar más a ella Yo soy única Lo que más me ha costado trabajo Fue ensayar Yo soy única Porque reconozco que al principio Me daba miedo los trucos, las cargadas Ella es una diva, una estrella Y todo el tiempo tiene que estar remarcando A nivel físico Esa característica de la personalidad que tiene el personaje La motivación es importante Así se trabaja en Broadway, en Hollywood Y bueno Ensayar, ensayar y ensayar Baile de calle Que es lo que se estila hoy Pero había pasos de breakdowns Mezclados con pasos de hip hop o de funk El verano terminó El verano terminó tiene el objetivo De demostrar la alegría de volver al colegio Hay un abanico de distintas disciplinas Que hace que tenga también distintos matices Las coreografías Una de las cosas que me divirtió mucho fue La idea de hacer una coreografía con deporte Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Al principio, vamos de vuelta El ensayo está increíble Estamos ensayando la coreografía de Siempre Fútbol Y está quedando padrísima la canción Nos encantó Es estilo hip hop Y está quedando buenísima Tenemos unos bailarines excepcionales Miren, un poco Los chicos tienen ensayos de fútbol Siempre están practicando fútbol Tenía una cierta diferencia con las otras coreografías Por el hecho de que era una coreografía Que era un ensayo, un entrenamiento de fútbol Entonces tienes que mezclar lo que es la coreografía con el fútbol Creo que en las coreos fue de lo que más disfruté Porque es tanta gente en el set Todos los bailarines Súper buena onda todos Todos nosotros Es como que algo importante en la película En esta película el desafío más grande es hacer que todos vayan parejos Tenemos que encontrar mucha gente que sea versátil No era solamente hip hop, tampoco era solamente jazz Hay más de 100 bailarines Si no tuviéramos buenos bailarines Los cuadros de bailes no serían buenos La energía que se maneja es también muy importante Es muy bueno Peter y Kari el poder dirigir a tantos bailarines y a todo el equipo Así que todo lo que aprendí me lo llevo conmigo Y todo lo que me devolvieron los chicos en cuanto yo lo pinta Una experiencia inolvidable en muchos sentidos Un desafío, pero estuvo muy lindo la verdad Estuvo muy bueno lo de las coreografías y yo creo que van a quedar muy buenas en la película Quedó todo súper bien Súper padre